A continuación le damos el informe de los datos del tiempo para esta jornada. Hoy, lunes 7 de septiembre, comenzamos con la ciudad de Cochabamba. Esta mañana despertamos con una temperatura mínima de 11 grados, la temperatura actual de 12 y la máxima a lo largo de la tarde, se estima que llegue hasta los 28 grados con el día nublado. A continuación nos trasladamos hacia el trópico de nuestro departamento. Muy buenos días, Villa Tunari. La mínima esta mañana fue de 21 grados, la temperatura actual es de 23 grados, la máxima a lo largo de la tarde, se estima que llegue hasta los 30 grados con el cielo nublado. Muy importante también darle el informe de los datos del tiempo a Iquile. Mínima 11, temperatura actual 12, máxima 24 grados y cielo nublado. Seguimos recorriendo nuestro mapa y nos trasladamos hasta Clisa. Para el día de hoy mínima 9, que también es la temperatura actual máxima de 26 grados a lo largo de la tarde y el cielo nublado. Ya finalizando nuestro recorrido, pero no menos importante, también nos acompaña Punata, mínima 9, temperatura actual de 9 grados y máxima de 25 grados con el cielo nublado. También le damos el informe en los datos del tiempo para los próximos 5 días en nuestra ciudad, Cochabamba. Para el día de mañana martes, cielo parcialmente nublado, mínima 10, máxima de 27 grados. Para el día miércoles se mantiene el cielo parcialmente nublado, mínima de 11 y máxima de 28 grados. Para el día jueves, cielo parcialmente nublado, mínima de 8 y máxima de 27 grados. Seguimos con nuestro recorrido. Para el día viernes sale el sol, cielo despejado, mínima 10, máxima 28 grados. Para el día sábado comenzamos el fin de semana con una temperatura mínima de 10 grados, máxima de 25 por la tarde y el cielo parcialmente nublado. Es así como llegamos al final de los datos del tiempo. Continúen disfrutando de la revista.